Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina y hoy estoy por aquí porque hoy vamos a dar comienzo a un curso de masajes. ¿En qué va a consistir este curso de masajes? Va a consistir, el primer vídeo que es el día de hoy lo voy a repartir de la siguiente manera. Vamos a explicar cómo debemos de organizar la cabina de masajes antes de un servicio y la primera maniobra que es la maniobra, podemos decir que la más importante del masaje que son las afloraciones debido a que las tenemos que usar tanto para comenzar el masaje como para acabar el masaje. Porque cuando comenzamos a realizar un masaje tenemos que hacerlo de forma lenta. ¿Por qué? Porque es la primera toma de contacto que hacemos con el cliente. Y luego para finalizar, tenemos que hacerlo también de forma lenta, porque estamos relajando a la persona y teniendo ese último contacto de forma muy suave y sutil con la persona a la que le hemos realizado el masaje. Para realizar un masaje tenemos que contar primeramente con una camilla. La camilla debe estar vestida con una sábana que sea ajustable o que bien tenga algo de amarre para que no se mueva al momento de que el cliente tenga que dar la vuelta o cualquier movimiento que hagamos no se vaya a extender la camilla. Tenemos que contar con una sabanilla, una toalla en este caso para tapar las zonas del cliente que no estemos masajeando. Tenemos que contar con un carrito auxiliar como puede ser este para colocar el cosmético con el que vayamos a dar el masaje. Puede ser un aceite como este que tengo aquí, un aceite de almendras por ejemplo, una manteca como esto o una vela como esta. Seguidamente también tenemos que tener en cuenta la iluminación de la cabina. Es mejor contar con una lámpara o con una vela aromática también porque no podemos tener una iluminación directa al cliente. Apagamos la luz y este sería el ambiente adecuado para dar un masaje, tomando en cuenta siempre la temperatura que debería ser, una temperatura entre 23 y 24 grados. Como les dije, hoy vamos a comenzar este curso de masaje con la primera maniobra que serían las afloraciones. Es una maniobra que se utiliza al principio y al final de la sesión. Es la maniobra que utilizamos para colocar el cosmético y como primera toma de contacto con el cliente. Es una maniobra de intensidad muy suave y la cual prepara los tejidos para la siguiente maniobra. La dirección debe ser centrípeta respetando las fibras musculares y en caso de que sea centrífuga debe ser de manera muy muy suave. Los efectos de esta maniobra serían sedante y disminuye el nivel de excitabilidad del sistema nervioso. Los efectos de esta maniobra serían las fibras musculares. Lo primero que tenemos que hacer es coger el cosmético y colocarlo en nuestras manos. Poca cantidad. Plutáneo y como les dije, las afloraciones son unas maniobra suaves. y es la primera toma de contacto, entonces tiene que ser muy suave y sutile. Es solo deslizar la mano con el cosmético por la zona por la que vamos a trabajar. También podemos hacer así, que también serían unas afloraciones porque las podemos hacer con la mano o con la yema de los dedos. Es una maniobra muy suave, como les he dicho, por la que podemos comenzar o finalizar un masaje. Es una maniobra muy importante ya que para comenzar un masaje tenemos que hacerlo de forma muy lenta y para acabar también. Estas serían las afloraciones. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y si es así, darle un me gusta. Y como siempre los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones de modo que cuando suba un video, YouTube les haga la notificación. También quiero decirles que en la cajita de descripción siempre les dejo algo de información adicional a la que ya les doy cuando hago el video. También les dejo en la cajita de descripciones mis redes sociales para los que deseen seguirme. Y sin más nada que decir, pues nos vemos en el próximo video. Les recuerdo, son 10 maniobras básicas de masaje. Hoy comenzamos con la primera que son las afloraciones y seguidamente así hasta que terminemos las 10 maniobras. Sin más nada que decir, un besito y bye, hasta luego.